¿Quieres ser amigos mejores? ¡Mira a mí, mira a mí, mira a mi! ¡Mira a nuestra hija! ¡Es un gran problema! ¡Vamos a volver a tu país de nacimiento! La película Locas en Apuros es una historia divertida que se centra en un grupo integrado por cuatro chicas de origen asiático que se embarcan en una aventura internacional. Audrey, interpretada por Ashley Park, es una abogada exitosa quien de niña fue adoptada por padres estadounidenses y criada como tal, aunque con la amistad e influencia de su reverente amiga Lolo, también de origen asiático, artista plástica en busca de su identidad creativa que huye de toda responsabilidad, siendo todo lo opuesto a ella. Audrey, por trabajo, tiene que viajar a China y su amiga Lolo la acompaña porque conoce el idioma y el país, lo que ella no. Ya en el país de origen de las amigas, Audrey se encuentra con su amiga de la Universidad Cat, quien es una estrella de dramas televisivos. Para completar el grupo, viaja con ellas de Die, prima excéntrica de Lolo. Sin ser pretenciosa ni buscar el hilo negro, ya que hemos visto todas las combinaciones posibles en películas de viaje y desenfreno, Locas en Apuros logra conectar con la audiencia ya que no todo se queda en el chiste, a veces políticamente incorrecto e irreverente, las drogas, el sexo y la diversión, sino también maneja el discurso de la unión, la amistad, la pertenencia y la aceptación de uno mismo con todas las virtudes y defectos que se tienen para llegar a un crecimiento personal. Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Sue y Sabrina Gu son las protagonistas de Locas en Apuros, película que ya está en cartelera.